Aclarar inquietudes, profundizar sobre temas diversos. Conocer cómo asumen otros lo que a ti puede importarte. Justifica encontrarte con nosotros. Porque estamos creciendo. ¿Fumar o no fumar? ¿Hacerlo o no? Ese es mi dilema. Pero es que si no lo hago voy a estar fuera del grupo. A ver, eso no sé explicarlo porque... Tiene cierto motivo. Hay unos que se creen mayores. Que se creen mayores. Vengan otros fumando y dicen, yo voy a fumar también. Es así. Para caer bien con los demás. Para integrarse en un grupo que ellos no pertenecen como tal. Y para poder pertenecer a ese grupo tienen que fumar o beber. A mi juicio lo hacen más por moda. Por caer bien en un grupo. Por encajar en un grupo. Que por otra cosa. Lo hacen simplemente por empezar a... Por ejemplo, mi novio fuma. Ya, voy a fumar porque mi novio fuma. Es como que no entiendo por qué tienen que hacer lo que dan las demás personas. Si yo creo que me hace daño y no me gusta, no sé por qué debo hacerlo. Para mí es una cosa ilógica. Yo creo que es porque cuando tú fumas como que eres más popular o algo así. O como que eres el tipo duro o algo así. Y entonces la gente fuma como para lucirse alante de otras personas. Como para no quedarse fuera. Algo así, no sé. Ellos lo tienen como si fuera una moda o un vicio. Porque en su casa siguen los ejemplos de los padres que fuman. Por diversión. Por guiarse por los amigos. Para sentirse bien, supongo. Y no sé, dicen que relaja. Creo que más bien es como la moda. Eso siempre he insistido. Fumar porque tengo el cigarro. Porque los demás fuman y entonces yo fumo. Es como eso. Porque al final de cuentas eso. No es bonito. No aporta nada. Daña tu salud. Daña tu físico, tu forma de ser. Así que es poco. Porque hay muchachos que creen que por fumar se van a sentir un poco más mayor. Y para lucir alante de los amigos. Por mucha, no sé. Por gracia. Por gracia. Y así lo que se hacen es adictos al cigarro. Porque hay un momento en que tanto de eso hay seguido. Se crea una adicción. Eso también tiene que ver con las amistades que tú tengas. Si todas fuman, a ti un día vas a querer. Ay, a ver, para probar. No sé. Fumas un día. Y ya. Entonces te crea. No es que te crea un vicio. Sino que ves a todo el mundo fumando y dices. El olor, el todo el mundo, el humo, qué sé yo. Todo eso te involucra a ese vicio. Pero si no quieres fumar, no tienes por qué decir. No, ya. Yo no quiero fumar y no fumo. Ya sabes. Entiendes. No tienes que. A mí muchas veces es por la presión popular. Porque lo hacen para sentirse bien en el grupo, para sentirse que son a veces mayores, que ya como tienen 16, 15 años, bueno, incluso que lo están haciendo desde 14, 13, ya se piensan que son mayores por eso, que son mejores que otra gente. Pero en definitiva eso no le da nada. Lo que hace es un hábito que daña la salud incluso. A veces daña la salud de los amiguitos. Porque hay gente que no fuma como yo, pero que estoy rodeada de todas mis amistades fuman y entonces a veces me siento súper incómoda con eso y entonces lo regaño, pero ¿qué se va a hacer? Mi amiga Mille me provoca constantemente. Muchacha, dale una patada, tú vas a ver que no te vas a arrepentir. Y en realidad esto a mí no me interesa. Es que si no soy la fuera de grupo y me sacan de él y es que en mi grupo todos fuman. Mi mamá también fuma. A pesar de que mi papá a veces le rechaza sus besos porque dice que huele a criollos. Y mi amiga Mille es igual. A primera hora de la mañana le apesta el pelo, el uniforme, la boca. Desde que se acerca el olor se le siente. Mis abuelos me han dicho un montón de veces que hace muchísimos años que dejaron de fumar y que se sienten súper bien después de eso. Pero es que yo me siento presionada por mis amigos todo el tiempo. Sobre todo por Mille. Yo voy a buscar un poco de información. De todas maneras no me cuesta nada. Al respirar el aire entra en el organismo por la nariz o por la boca. Llega a la laringe y desde allí va a la tráquea. Que en su parte inferior se divide en dos bronquios principales que conducen a los pulmones. Los bronquios ramifican sucesivamente en gran número de vías aéreas cada vez de menor tamaño. En cuyo extremo final se encuentran los alveolos. Esas pequeñas cavidades llenas de aire rodeadas por capilares sanguíneos. Ahí es donde tiene lugar el intercambio de oxígeno entre los alveolos y la sangre. Cuando damos una calada a un cigarrillo, el humo que aspiramos invade desde la boca hasta los alveolos, produciendo daños en nuestra salud. El tabaco es la principal causa conocida y evitable de aparición de cáncer. Uno de cada cuatro cánceres se asocia al tabaco. En su recorrido a lo largo de las vías respiratorias, el humo produce efectos dañinos en el organismo. Eso es debido a la gran cantidad de sustancias nocivas que contiene el tabaco. Las sustancias cancerígenas del humo son las responsables de la aparición de procesos tumorales malignos en distintas localizaciones. El humo del tabaco continúa su recorrido por la tráquea y entra en los pulmones por los bronquios principales. Allí produce cáncer de pulmón. El 90% de los cánceres de pulmón se deben al tabaco. Una vez que ha aparecido este tumor, se disemina con gran rapidez a los ganglios más cercanos y a otros órganos del cuerpo. Además de producir cáncer en las vías respiratorias, el tabaco puede dar lugar a tumores en otras partes del cuerpo, apareciendo cáncer de riñón, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, otros cánceres. Además del cáncer, el tabaco puede provocar otras lesiones en las vías respiratorias de un fumador, como inflamación de la mucosa. Es entonces cuando los bronquios se estrechan dificultando el paso del aire. A eso le llamamos bronquitis crónica o produciendo enfisema, enfermedad en la que se destruye la pared de los aldeolos impidiendo que se produzca una buena oxigenación en nuestro cuerpo. Eres una bomba y sin embargo la gente te busca y te consume. La verdad es que yo no entiendo nada. Estoy aquí hoy para conversar de un tema muy interesante, importante y que hay que prevenirlo en toda la sociedad, en las familias y en las escuelas, que es el tema del tabaco. Espérate, estoy hablando contigo que fumas y contigo que no fumas. Estamos hablando para todos, todos esos jóvenes que hoy están viviendo su adolescencia, que no son ni niños ni adultos, pero están viviendo la adolescencia y es un momento imprescindible para hablar de este tema. ¿Por qué? Las estadísticas nos están diciendo que es en estos momentos precisamente que se comienza el hábito de fumar. Pero no quiero para nada que te alarmes con lo que te estoy diciendo, solamente quiero que reflexiones conmigo y que entiendas algunos de los elementos que te quiero dar para que valores, para que evalúes si el uso del cigarro te da o te quita. Cuando uno fuma por primera vez, muchos lo han hecho, es el interés por pertenecer a ese grupo, por quizás de alguna manera llamar la atención a una chica o a un chico, por sentirnos más grandes. Recordemos que estamos en un periodo de edad donde ni somos niños ni somos adultos, estamos en un periodo que queremos ser más grandes, demostrarle a todos que sí somos fuertes, sobre todo en el caso de los varones que quieren ser más varoniles, más hombres, demostrar la hombría a través del cigarro. Lo importante es que tengas en cuenta cuánto puede perjudicarte el cigarro. Quizás no lo veas en este momento porque eres muy joven, pero la juventud pasa. Estás viviendo en este momento el mayor esplendor de salud que puede tener un ser humano, pero después de los 30 años comienzan a venir las enfermedades. Y son esas enfermedades que no estamos viendo, pero que realmente a lo largo de tu vida te van a ver afectado. Te lo digo yo, que puedo llevarte 20 o 30 años y realmente no fumo, pero tengo a mi alrededor muchos muchachos que sí lo hacen y siempre le estoy hablando de esto. Que el cigarro no solamente es dañino para tu salud, es dañino para tus relaciones sociales, es dañino para la economía tuya o de tu familia, porque ese cigarro cuesta. Cuando te hablo también que es dañino para tus relaciones sociales, te quiero decir que si bien puedes pertenecer a un grupo por fumar, en otros grupos no vas a ser bien visto, no vas a ser bien visto por los profesores, por otros compañeros de aula, por otros amigos, por los vecinos, por tu familia incluso, y otras personas que en ese momento quizás para ti no sean lo más importante, pero que realmente en tu vida en general sí son muy importantes. Mi familia, sí, mi familia por parte madre fumó, pero yo no. Mi papá no fuma, mi abuela, mi hija y su abuela, ya nada más. En mi familia fumo, mi papá y mi abuelo, pero yo no. Bueno, en mi familia casi todo el mundo fuma, pero eso no implica que los demás deban fumar. O sea, yo siempre me he rodeado del ambiente ese de fumar, el cigarro, pero aunque tú lo veas, no significa que tú lo vayas a hacer. Tienes el ejemplo, pero tú eres la que decide si lo tomas o lo dejas. Yo he visto personas, inclusive mi abuela, que es de mi familia, que ella tiene daños por fumar, y entonces como que eso te bloquea, ¿entiendes? Entonces creo que es algo malo, te daña la salud, inclusive es algo feo, porque eso se ve feo, no tiene ningún sentido fumar. Yo le digo a mi familia, a mi hermano y todas esas cosas, que no fuman, que eso es causa de daño, y que no sean el ejemplo de otras personas, que nunca han experimentado eso. Yo les diría que, yo mi opinión es que no fumar, porque eso es malo para la salud, que eso daña los pulmones, todo yo que soy deportista, yo soy futbolista, a mí me enseñaron a no fumar ni a fumar. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí para decirte una sola cosa, mira, fuma, no pasa nada, yo llevo fumando desde que era un pequeño huevito. Y te lo digo en serio, no pasa nada de nada. Bueno, sí es cierto que los dientes se te estropean un poquito. También, a veces el pelo se hace ceboso, luego adquieres de repente una tonalidad amarillenta, luego la comida pues nunca más te vuelve a saber a nada, y quizás tengas un olor particular, por decirlo de una manera, ¿no? Pero una nada grave. Te decía, nada grave, pero fíjate, tiene cosas muy buenas, ganas prestigio con tus amigos, claro, los pocos años de vida que te quedan, luego te ves muy cool con algo en la boca, y siempre tienes algo en que gastar tu dinero, que eso es importante, ¿no? Pero no me creas a mí nada más. Te presento a mi amigo, José. Diles, José, que no pasa nada. No pasa nada. ¿Lo ves? Así que no te dejes engañar. Te lo digo yo, que me siento muy bien. A mí lo que realmente me gusta es vivir y disfrutar en un ambiente más sano. Todos queremos una vida larga y saludable, y si necesitamos ayuda, podemos pedirla a nuestros familiares, a médicos, a especialistas, a nuestros amigos, porque sí existen grupos que nos pueden ayudar. Lo de mí es otra cosa. Sus padres fuman, su novio fuma, y ella se empeña en complacerlo. El dinero que le dan para almorzar, ella se lo gasta en cigarros para los dos, y eso está muy mal. Ah, pero cuando tiene hambre, nosotros pagamos en el grupo. Y así sí es fácil. Lo difícil vendrá después. Yo pienso que fumar no es un hábito correcto que los jóvenes deben de tener, pero a veces algunos fuman por sentirse bien con el grupo o con que andan, o no sé, por sentirse mayores. Pues, no sé, pienso que no debe ser correcto, por lo menos yo no fumo. Yo no fumo porque yo no lo veo así, yo soy atleta. Eso mismo hace años. Y me quita la resistencia. A mí no me gusta fumar porque el cigarros da peste, entonces se pone la resistencia amarilla y, no sé, no le noto nada bueno. Bueno, porque fumar le daña la salud y porque no me gusta. Por muchas razones causa daño al cuerpo, daño a la economía, causa daño a la economía. Y no me siento identificado, no tengo por qué fumar. Con fumar no le hago el vicio. Eso lo hacemos cuando estamos en la calle, en la descarga, normal. Todo el mundo dice, ah, dale, coge. Normal, en ese momento sí lo hago. Pero con el vicio ese de siempre tener el cigarro en la mochila, así, no, eso no lo tengo. No me gusta tampoco el olor que deja. Pero sí, para un momento, una bachata normal, sí. No me gusta y ya lo siento asqueroso, no me gusta mucho. En las mujeres se ve feo. A mí me han dejado probar, pero como no tuve esa adicción ni tampoco me gustó mucho, no le cogí el gusto del cigarro. No fumo porque es un hábito, una adicción que nos trae muchas enfermedades a nuestro organismo y no lo veo correcto. Me considero una persona saludable. ¿Te quedaste pensando? Pues yo también. Quizás en este mismo momento estés en el dilema de fumar o no fumar, como el famoso dilema literario, ¿verdad? Pues miren, yo te aconsejo que no lo hagas. Piensa conmigo un poquito más. Esa decisión de probar quizás el primer cigarrillo te provoca una adicción de toda la vida. Y realmente eso es lo que quieres para tu vida. En estos momentos muchas veces no ves todo el panorama de posibilidades que tienes en tu vida. De trabajar, de tener una familia. En este momento quizás lo tuyo sea el cigarro. Quizás tener una novia, quizás pertenecer al grupo. Pero te digo, estás estudiando, tienes posibilidades enormes de tener una vida profesional espléndida. De tener una familia, de formar una familia. Lo vas a derrochar por un cigarro. Piénsalo bien. La adolescencia es un momento. Tu vida es más larga. Te lo aconsejo yo. No quiero para nada decirte lo que debes hacer. Sino que reflexiones. Te he dado la información para que tú tomes tus propias decisiones. No vives mi experiencia. No, para nada. Vive la tuya. Pero vívela informado. Vívela con conocimiento. Que sepas lo que está bien, lo que está mal. Y hasta dónde puedes llegar si tomas hoy en tus manos un cigarro. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a sorprender a Mile y a mi mamá. Voy a crear un colectivo entre los que no fumamos en contra del cigarro. Y bueno, si nos reunimos en mi casa, mato a dos pájaros en un solo tiro. Tengo que convencerlas. Porque la vida está llena de sueños, deseos, retos. Enfrentar, opinar y aprender son caminos a transitar en la vida. Y así vamos creciendo. La vida es alegría. Una fiesta que no termina. Vivo cada día. Con la ilusión de triunfar en la vida. Dombrando con mentiras. No, pues es mi fe la verdad que me guía. Alcanzar la cima. Sin dejar de ser quien soy. Quiero cantar, brillar, tu llegar. El mundo viajar. Aprender algún nuevo. Mis metas lograr. Sin miedo luchar. Que nada me pida triunfar. Con pasión. Lograré lo que quiero. Quiero dar de lo poco que tengo. Sin esperar que he caído del cielo. Lo intento de nuevo. Me aperro a mis sueños. Con mi voz. Voy rompiendo el silencio. Saca todo lo que llevo por dentro. Ser espejo de mis propios momentos. Luchando, sintiendo, sabiendo. Que soy un ganador. Que soy un ganador.